Para House of Dolan, que no sé en qué vayas a trabajar el FPF, hermano, pero ojalá te paguen bien. Bueno, gente, ahora sí, ahora sí es momento de mostrársela. La tengo acá en la mesa, como les había dicho. La verdad es que la caja está preciosa. Miren lo que hay por acá. Miren el regalito que llegó, que mandó la gente de Adidas. Está preciosa. Es una caja preciosa. O sea, nunca en mi vida he visto una presentación tan bonita de una camiseta. O sea, DVD pone ya te vendiste. Gente, el regalo me lo ha mandado Adidas. Me lo ha mandado Adidas. Quiero agradecer entonces a la gente de Adidas, al área de marketing, que me consideró para enviarme una de las primeras camisetas. Y como les digo, la caja está preciosa. O sea, yo la voy a usar después, no sé, para guardar algo. Porque yo soy un tipo que se emociona con estas cositas. Mira, es como un maletín, tiene su correita y todo. Ahora les voy a enseñar y me voy a poner la camiseta. Y el que no la muestra se la come. No, sí, tranquilo, que yo estoy acá para mostrársela. A ver. Renzo Carpio dice, Fano, nos vas a mostrar la tula, ¿verdad? No. Si muestras ma camiseta, te bajo el canal. No, es la camiseta, ¿cómo es la tula, muchachos? Si muestro la tula, se me sacaba mi carrera de streamer. Paolo Guerrero Oficial dice, Fano, no sabes cuánto me duele que Alianza nunca haya estado interesado en mi vida. A ver, a ver, a ver, Paolo. A ver, José Paolo Guerrero González, hijo de Doña Peta. No puedes decir que nunca estuvieron interesados en ti. Hoy no están interesados en ti. Hoy, 20 de enero del año 2023. Te dijeron hasta nunca. Pero, pero, Alianza sí tuvo un interés. Pero qué bueno que decidiste no venir. Por ambas partes. No habría sido un buen negocio. El detalle de las correitas y esto, porque está muy bonito. A ver, vamos a empezar. Voy a entrar primero a la gente del Discord. Acá me preguntaban mucho si llegó la camiseta para The Chatdithon. Bueno, gente, hay que agradecer que nos mandaron, que me mandaron la camiseta. Porque yo sinceramente llegué a creer que después de pedir camiseta para The Chatdithon, no me iban a mandar ni pincho. De verdad, y tenían razón en no mandarme ni pincho. Pero por eso estoy muy agradecido que a pesar de confianzudos me han enviado mi camiseta. Así que agradezco. Yo estoy feliz, mano. Yo soy una persona muy agradecida. A ver, voy a tratar de abrir esto sin romper las correitas que están bonitas. Sí, está muy bonita la maleta. Sí, guardala, porque esa sí se puede perder en cualquier caso. No, 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 es que esta... La cajita me ha gustado más que... Vaya, vaya, dice. Ahora que eres famoso, maldame un saludo de cumpleaños. Oh, vaya, va... Cada vez más cerca del club de los 27. ¿Cada vez más cerca del club de los 27? ¡Basta! Un saludo para Vaya, vaya, que está de cumpleaños. No sé cuántos cumple Vaya, vaya, pero gracias por estar y por apoyar el canal. A ver, a ver, muchachos. Voy a tratar de abrir esto sin romperlo. Ahí está. Perfecto. Ya está. Abrimos la maletita. Creo que se puede apreciar acá. A ver, voy a ponerlo así para que se pueda ver cuando lo abro. A ver. Pi, 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 pi. Bueno, bueno, pues se cayó la camiseta. Bueno, la camiseta se supone que estaba acá, muchachos. Se supone que estaba acá. Y tiene otro detalle aquí en la caja que dice... Ponte el alma, Adidas con Perú. Bueno, la camiseta, que lamentablemente no ha tenido un buen... La nueva camiseta de Adidas con Perú. La primera camiseta que saca Adidas en este regreso a auspiciar a la selección peruana. Está muy bonita, la verdad, está muy bonita. Ojalá pronto... Ojalá, le doy una idea a la gente de Adidas, saquen un remake en la versión de Originals, porque Adidas tiene su versión performance, que es la de deporte, y la de Originals, que antes la usaban también para el fútbol. Ojalá, ojalá se les ocurra a alguno de sus genios del marketing sacar un remake de la camiseta peruana del Mundial del 78. La rompen con las hojitas de Adidas y todo, la rompen. Que saquen... Me encanta. Que saquen un remake de... ¿Saben que lo vintage se pone de moda? De la camiseta del 78, del Mundial del 78. No sé, le ponen el número de cubillas o el número de cueto. Eso se agota en cuestión de horas. Aquí está la bonita camiseta que ha sacado Adidas con Perú. Bueno, yo sé que algunos me van a decir, Fano, pero no, está muy simple. Yo sé que algunos quisieran que tenga la foto de... Yo sé que algunos quisieran que para que esté bonita pongan acá un Machu Picchu, acá un Tumi, y acá atrás pusieran un Nequeco y no sé qué tanta vaina, pero ya. O sea, Collins ha estado en el New York City prácticamente desde su fundación. Creo que después del primer año de fundación del City, él llega ahí. Serpenterra Televisión dice, solo espero que el Arsenal le gane al United, y felicitaciones Aloncito Clip y Bruno Valls, muchos éxitos chicos, y Alianza ojalá te toque Flamengo, nariz, 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 nariz. ¿Por qué? ¿Pero por qué, señor Serpenterra? ¿Por qué? A ver, úsalo para Serpenterra, para Aloncito Clip, para Bruno Valls también. Que Aloncito Clip, aunque no lo creas, mi mamá ve tus videos, ¿ah? Mi mamá ve tus videos, sí, sí, sí. ¿Estás suscrita? Sí, sí, también, también. Me pregunta, ¿por qué este chico sube más videos que tú? Yo le digo, no sé, no sé, mamá. No sé, le digo. Mi mamá me dice, ¿pero por qué este chico sube más videos que tú? Tú sí hiciste esto. Bueno, bueno, bueno. Para que no ver a los videos de Bruno Valls, ¿no? Espero que no, espero que no, espero que no. Los directos de Bruno. ¿Cómo van a decir que Aloncito Clip más que acafanodric? A ver, escúchame, si le hemos hecho promo al impresentable de Yolt, yo creo que le podemos hacer promo rápidamente a Aloncito Clip para que lo vayan a seguir. A ver, Aloncito Clips. A ver, este es su canal de Aloncito Clips, espero poder mostrarlo. Voy a mostrarlo, a ver, un momento, a ver, un momento, un momento, un momento. Un momento. A ver. Y ok, este es el canal de Aloncito Clips, que lo pueden ir a buscar así como Aloncito Clips, y lo encuentran y sube muchos videos de los mejores momentos que él considera del canal. Trabaja mejor que yo, hay que reconocerlo. Así que nada, lo pueden ir a seguir a Aloncito Clips. Que ya está en los 707 suscriptores, ayúdenlo a llegar a los 1000. Si ayudaron a Yolt, a Yolt, ¿por qué no van a ayudar a Aloncito Clips? Ayúden a Aloncito Clips. Bueno. Está más olvidado. En el Celta está más olvidado que el calzoncillo de Año Nuevo, después de Año Nuevo, así que no, olvídate. ¿A dónde podría ir Trenatotapia? ¿Hay algún equipo que lo quiera? Hubo rumor del Real Valladolid, pero creo que no lo podían pagar. Es el tema, aunque también piden un precio un poco alto, yo creo. Un poco alto, ¿no? El equipo que no está jugando mucho, no está jugando mucho, pero bueno. Pero el mundo pide un portavoz. Un buen precio también. Bueno. ¿Qué momento cuando también sonó para el Bayern? Porque lo dijo... Eso nunca fue real. Es el primero en desmentirlo. Porque lo dijo ESPN Atlanta. El Valencia lo quiere, Gattuso. Ojo, Gattuso dijo que quería jugadores fracasados. Así dijo Gattuso, que quería futbolistas que hayan fracasado en otro lado para potenciarlo. Bueno. Aquí rápidamente voy a hacer un paréntesis para poner un cherry. Porque yo sé que les prometí que iba a decir dónde podían conseguir sus sillas personalizadas. Pero el emprendimiento a cargo me ha dicho que me aguante a la otra semana. Porque quieren preparar bien su canal de ventas para que puedan mandarse sus pedidos. Así que si quieren... Obviamente pueden pedirse una alianza, que es el mejor equipo del país. Pero si tienen gustos como por ejemplo son de la U, de Cristal. Del equipo que sea. Si son del Barça como Robotín también pueden personalizar su silla. A mí por ejemplo me encanta porque es de puta madre. Y darle a un entrenador primerizo. Un equipo con probabilidades de fracasos tan altas. No le estás dando una oportunidad necesariamente. Fano, si fueras de este de esta sub 20, ¿qué harías y qué no harías? Renunciaría. Eso haría. Eso haría. No haría otra cosa. No te voy a mentir. No es que voy a hacer magia. Voy a hacer que el equipo se vuelva muy bueno. Lagrimaldo. Lagrimaldo creo que se lesionó. Porque si no, no tendría sentido que no esté. Lagrimaldo. ¿Cómo le vas a decir Lagrimaldo? Y sin vergüenza. Yo todavía que lo leo. Grimaldo es bueno. A mí Grimaldo me gusta como fue. Travelbike dice. ¿Recuerdas cuando dimos vergunza con los Jotitas en sub 20? Qué bueno que me desbloqueaste un recuerdo, Travelbike. Esa sí fue una de las peores elecciones sub 20 de la historia. La sub 20 de los Jotitas. Y fue muy vergonzoso porque recuerdo que el primer partido que si la memoria no me falla fue con Ecuador. Se paralizó el Perú, huevón. Para ver el partido de los Jotitas. Que volvían a jugar juntos. Dos años después los Jotitas. Volvían a jugar juntos. Y se reunían los Jotitas. La promo de los Jotitas. Mano. Cómo vendieron. Te juro que eso es la locura que había en el 2009. Por ver el partido de los Jotitas. De la generación de Raymond Manco. Que era RM7. Raymond Manco 7. Hubo mucha expectativa con esa selección sub 20. Muchísima. Pusieron al hijo de Héctor Chumpitaz a dirigir. Cualquier cosa, huevón. Cualquier cosa. Esa sub 20. Fue un desastre esa sub 20. Fue una lágrima. Es más, ¿saben quién estaba? Aparte de los Jotitas. Aparecieron otros jugadores en esa sub 20. Que la gente en ese momento no conocía. Y algunos decían. Oye, ¿por qué han convocado a ese Sambo? ¿Qué chucha es? ¿Por qué lo convocan a ese? Y no llaman. Y no llaman a todos los Jotitas. Por ejemplo, Alonso Basalar. Que hizo los goles en el Mundial. Ya no lo llamaron a la sub 20. No lo llamaron Alonso Basalar. Y a varios otros no lo llamaron. Pero, pero, este... Carlos Zambrano jugó esa sub 20 también. Carlos Zambrano jugó esa sub 20 en el 2009. Carlos Zambrano había debutado antes con la selección mayor que con la sub 20. No le fue bien a Carlos Zambrano. Eder Hermosa, que era como que el futuro arquero de la selección. En ese sub 20 quedó claro que no. Que estaba para cualquier cosa, menos para arquero de la selección. Pedro Galese ni sonaba, imagínate, olvídate. Después... ¿Saben quién más apareció en esa generación de los Jotitas? Y el Sambo Luis Advíncula. Delantero. Luis Advíncula también estaba. No estoy seguro, no estoy seguro si estaba Jotun. Tendría que buscar. No estoy seguro si estaba Jotun. ¿Cuánto cuesta un tanque de guerra? A ver. Para dividirlo entre 100 millones y ver cuánto se podrían comprar con el fichaje de Mudrik. Pero, este... A ver. Escúchame, escúchame, escúchame. Acá me dicen, un tanque leopardo vale 11 millones de euros. ¿Cómo es un tanque leopardo? A ver. ¿Un tanque de forma leopardo? ¿Un tanque y te viene un leopardo? Es un leopardo. No, pero usen tanques occidentales. Porque no olvidemos de que es un... Ah, mira. Escúchame, 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 escúchame. Este de acá. Mira. Este de aquí. Vale 11 millones, ¿ah? O sea, escúchame, 10 de estos con el fichaje... Ah, bueno, 9. ¿9 de estos? No, pero esos son tanques viejos, don. Sí, eso es lo que te iba a decir. Esos tanques de hace 2 o 3 generaciones. Bueno, señor, pero es para lo que alcanza, señor. ¿Qué quiere? Es para lo que alcanza. No, son ganados. Y lo compró Hungría. ¿Tú quieres saber cuánto compra Rusia? No, señor, no quiero saber, pero les estoy diciendo más o menos cuánto puede ser. Por si acá alguien quiere comprarse un tanque algún día, pues ya sabe cuánto cuesta. Y sabe cuál es el más accesible. Un tanque desarmado cuesta un camioneta grande. Tanque misio. Le entrega a Bucaránia de tanques como los Leopard 2. Este... Lo que es claro de los tanques es el cañón, toda la artillería. Pero si lo quieres en blindaje, sin nada, te cuesta fácil 10.000 dólares. Pero ¿para qué quieres un tanque? Coste... Claro, pues ¿para qué carajo querrías un tanque sin blindaje? Porque no se puede comprar uno con blindaje o no es ilegal. Bueno, señor, pero... Coste por unidad 8,5 millones... Eh, a ver... Estamos hablando de Mudrick. Estamos hablando de Mudrick, señor. No para tener un tanque... No para... No para tener un... Porque el Fano está diciendo que lo estamos usando para lavar dinero. No, 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 no he dicho eso, señor. No he dicho eso, basta. Este... Están diciendo que están utilizando el bichaje... Cómprate, cómprate un T-34. ¿Cómo es un T-34? A ver, lo voy a ver. Ah, un T-34 tanque... A ver... Me gustan los tanques, ¿no? No, pero esos no se los van a vender, pero... Esos no...